de los docentes aquí en nuestra entidad. Y le comento que es insuficiente el número de aspirantes a docentes que obtuvieron resultados idóneos en el segundo examen de servicio profesional docente en el estado presentado en diciembre. Porcentualmente el resultado total fue del sesenta y dos por ciento con un calificativo no idóneo y el treinta y ocho por ciento logró ser idóneo. Esta prueba fue abierta a egresados de escuelas normales y otras afines teniendo el mayor número de casos no idóneos en la convocatoria de públicas y abierta. De los normalistas que presentaron el examen el cincuenta y uno por ciento logró una calificación aprobatoria. En cambio, en la convocatoria a carreras afines, el setenta y tres por ciento fue calificado como no idóneo. Ubaldo Ávila Ávila, subsecretario de educación básica y normal, manifestó que por el momento no se cuenta con una estrategia para cubrir a las jubilaciones que se presentarán a partir del dieciséis del mes en curso, por lo que se solicitó a los padres de familia comprensión. Los resultados fueron publicados desde el lunes cinco de enero y solo los participantes pueden saber si aprobaron o no, debido a que no aparece sus nombres, solamente pues figura el número de folio y se destacó que todas las plazas otorgadas son temporales para el inicio del ciclo escolar corriente y serán entregadas a los participantes con resultados positivos en un evento público este próximo trece de enero. En otros temas aplican pruebas psicológicas y de antidoping a todos los elementos de la dirección de seguridad del municipio de Zacatecas, cuyo objetivo principal es no perder el permiso para portar su arma. El objetivo es identificar elementos que no puedan portar un arma por sus condiciones psicológicas o físicas. En caso de que se esté consumiendo alguna sustancia nociva para la salud, la aplicación de estas pruebas está a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y se realizan cada seis meses de manera sorpresiva. En la última prueba realizada, a los oficiales de la Policía Municipal de Zacatecas les resultaron positivos, tres positivos y se dieron de baja. Se informó que la dirección de seguridad cuenta con el armamento suficiente y en un mes se espera la adquisición de nuevo, por lo que todos los elementos fueron sometidos a estas pruebas. En otros temas, el gobernador del estado convivió con taxistas de Zacatecas en su día, ofreciendo un desayuno a las familias y escuchando las peticiones del gremio. Durante este evento, los representantes de los taxistas señalaron que en los años pasados se había tenido un registro de casos de inseguridad que perjudicaba no solamente al chofer, sino también al usuario de este transporte. El mandatario estatal destacó que entre los beneficios y apoyos que la administración ofrece al transporte público, es la eliminación de la tenencia vehicular, además de un 50% de descuento en el pago de refrento, y el otorgamiento de 80 licencias para personas de bajos recursos que se encuentran laborando en este sector, siendo 60 para Zacatecas y Guadalupe y 20 para Fresnillo. Además, Alonso Reyes ratificó su compromiso de contribuir a la construcción de la casa del taxista. Y mientras tanto, los taxistas pedían claridad, transparencia a la hora de otorgar concesiones a quien de verdad se las ganen. Y después de que se diera a conocer por parte de la Asociación de Empresarios Gasolineros de Zacatecas, que de no haber acercamiento y solución de parte de petróleos mexicanos ante la escasez del combustible y actos de corrupción, habría suspensión del servicio. Ante ello, el gobernador del estado aseguró que ya hubo acercamiento con Pemex para evitar que la entidad se paralice. En temas de seguridad, encuentran tres cuerpos con signos de tortura durante un operativo realizado por elementos del ejército, policía estatal y otras corporaciones en las inmediaciones del municipio de Trancoso, donde se localizó el pasado miércoles 7 de enero una fosa clandestina en la comunidad del Carmen. El sitio fue localizado por un habitante de la misma comunidad que realizaba una caminata por la zona. El área fue acordonada y se mantiene bajo investigación. Los cuerpos fueron retirados y llevados al servicio forense para su identificación. Ante el surgimiento de diversas versiones sobre los artículos encontrados en la zona, como presuntos tambos, el secretario de seguridad descartó esta versión. En información de municipios, alcalde de Loreto daba a conocer al mediodía de este jueves el aumento a ocho de los decesos por el accidente ocurrido en la localidad de San Marcos. Poco más tarde, se logró confirmar que no eran ocho, eran siete. El accidente se registró la tarde de este miércoles cuando jornaleros retornaban a la cabecera municipal, luego de cosechar cebollas en la zona agrícola del oriente del municipio de Loreto. En el lugar del suceso, murieron cinco jornaleros y diez resultaron heridos. Los lesionados fueron trasladados a hospitales de Zacatecas y Aguascalientes. Los muertos fueron trasladados al servicio forense para realizarle la necopsia de ley. La mañana del jueves fueron trasladados los cuerpos a Loreto, donde son velados en el auditorio municipal. Ahí tiene usted las imágenes del último adiós de estas personas fallecidas. En las horas subsecuentes, fallecieron dos personas más y dos fueron reportadas en estado delicado. El gobierno de Miguel Alonso Reyes y el municipio de Loreto ofrecieron su apoyo a las familias que perdieron a sus seres queridos.